El proyecto constó de dos partes. Primero, el generar actividades para niñas y mujeres en el parque Pierre Dubois, un parque que se encuentra en la comuna de Perro y Reserva, y ahí lo que hicimos fue invitar a niñas a utilizar esos espacios, pero con profesoras que pudiesen ayudarlas a ocuparlo. Por ejemplo, teníamos clases con profesoras mujeres de skate, de parkour también, que es el arte urbano callejero. Fue sorprendente incluso para el equipo, pues logramos tener y cautivar a estas niñas, más de 40 niñas que participaban todos los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en los distintos talleres que estábamos desarrollando, y lo más sorprendente de todo fue las ganas que le pusieron a esta participación, sobre todo desafíos como por ejemplo el skate. Aprendieron a andar en skate y también en todas las sesiones nosotros hacíamos esta especie de reflexión en torno al cuerpo, en torno a la movilidad, en torno a las condiciones que enfrentamos diariamente las niñas y mujeres bajo distintos contextos, ¿verdad? Por nuestra parte, a nosotros nos permitió seguir pensando en cómo construir ciudades más igualitarias, ciudades con perspectiva de género, ciudades que no sean polos de desigualdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!